Continuamos con la segunda parte de esta tarde que está siendo realmente espléndida y va a hablarnos Javier Sierra, conocidísimo, pero yo creo que Inés es preceptivo que lo presentes. Muchas gracias y voluntaria también de la biblioteca, experta conductora y nos presenta Javier Sierra. Buenas tardes a todas y todos. Como ya me presento, soy Inés y soy voluntaria de la Biblioteca de Berín. Y quería daros las gracias por acompañarnos en estas sextas jornadas de novela histórica. Yo tengo el placer de presentaros a Javier Sierra. Javier Sierra es investigador, es periodista, es escritor y empezó en esos mundos desde muy pequeño, que ya a los 12 años participaba en un programa de radio y hacía sus propios relatos con ilustraciones también. En 2017 ganó el Premio Planeta de Novela por la obra El Fuego Invisible, además de ser el único escritor español que se encuentra en la lista top ten de los más vendidos en Estados Unidos, elaborada por The New York Times. Hoy viene a presentar su conferencia titulada Una noche en la gran pirámide, que está basada en su libro La pirámide inmortal, que cuenta con adaptación al cómic desde 2022. Esta historia nace a partir de un viaje en 1799. Cuéntanos, Javier, ¿qué fue lo que pasó esa madrugada de ese 13 de agosto? Buenas tardes, gracias Inés. Voy a contarles esa historia, que duda cabe. Pero piensen ustedes que aquí se está ejerciendo un arte que no es muy fácil de desarrollar. Es el arte de hablar de una novela sin contar la novela. Pepe Calvo acaba de hacer unos driblajes maravillosos para no terminar de contarnos o no contarnos nada de la novela. Yo voy a intentar hacer lo mismo, aunque mi tentación es contar la historia, lo que pasó aquella noche de 1799. Antes de eso, permítanme, por favor, que agradezca al Ayuntamiento de Berín y también el esfuerzo y el cariño que pone en la organización de estas jornadas. Gracias, señor alcalde. Gracias, señora delegada de Cultura. Y, por supuesto, al equipo de la Biblioteca de Berín, que durante tantos años está invirtiendo en sus lectores y en fascinar a sus lectores con historias como las que estamos contando aquí esta noche. Pero una gratitud especial aquí a mi compañero José Luis Corral, que lleva mucho tiempo también reuniendo con buen espíritu a los autores, en fin, que nos dedicamos a este noble arte de contar historias. Él habla mucho de los demás, hablamos poco de él, pero él de verdad que es uno de los grandes talentos de este país y le tenemos que agradecer. Es verdad, es verdad. Tenemos que agradecer esto. Bien, esta es una historia particular a la que les voy a contar esta tarde y voy a intentar resumirles esta tarde. Es una historia que arranca en la tarde del 12 de agosto de 1799, cuando Napoleón Bonaparte lleva ya un año en tierras de Egipto. se ha embarcado en una campaña militar extraordinaria. Él es un joven general, no es todavía el Napoleón emperador que tenemos todos en la cabeza, él es un joven general de 29 años, al que el directorio republicano francés ha encargado una misión prácticamente imposible, que es cortar la influencia británica sobre Egipto, la expansión comercial que tienen los ingleses en esa región del Mediterráneo y ponen a su disposición una flota de guerra nueva. Son 300 barcos de batalla que Napoleón dirigirá primero a Malta, donde saqueará la isla de Malta y se llevará todo el oro y toda la fortuna que tenían allí los caballeros de Malta y después continuará hasta las costas de Egipto, desembarcará en Abukir y de ahí 30.000 hombres los envía tierra adentro, Egipto adentro, para conquistar el país. Son franceses, los inviernos en Francia son crudos, las primaveras son también inestables, van con unos uniformes gruesos, llegan a Egipto en agosto de 1798 y en Egipto hace un calor de mil demonios. Tienen que batallar primero contra ese elemento y después contra los turcos otomanos que están esperándoles. Napoleón vence algunas batallas en ese periodo de un año en Egipto. Hace una cosa muy singular que no habíamos visto nunca antes a ningún estadista, ningún militar de su rango, que es llevarse también a un grupo de científicos, de sabios, de dibujantes, de ingenieros, de escritores, para que además de avanzar en su campaña militar, también levanten acta de lo que hay a su paso en ese país. Francia mira a Egipto con una fascinación tremenda, casi como no se veía desde la época del Imperio Romano. Y esos sabios se detienen ante las grandes maravillas que aparecen ante sus ojos. Unos de estos sabios, unos ingenieros, llegan a la meseta de Giza, a este lugar, y contemplan las tres pirámides famosas, las atribuidas a Keops, Kefren y Micerinos, y ante la pirámide de Keops, la más grande, se quedan especialmente perplejos porque ven que tiene un perímetro de casi un kilómetro, casi 250 metros de lado, tiene 150 metros casi de altura, algo menos, y alguien calcula que si desmontaran esa pirámide, se podría hacer un muro de un metro de alto que rodeara toda Francia, solo con las piedras de una de esas pirámides. No dan crédito a que una civilización que no fuera francesa hiciera cosas tan importantes. De hecho, hay muchas anécdotas. Los soldados de Napoleón, cuando llegan al templo de Karnak, se quedan tan pasmados con esas columnas, ese bosque de columnas tan impresionante, que dice la leyenda que levantan sus fusiles al cielo y disparan salvas en honor a aquellos constructores que hicieron semejante prodigio imposible de vivir en París. Bueno, eso ocurre a lo largo de un año. Y al final de aquel año, el 12 de agosto de 1799, que es la fecha por la que me has preguntado, Inés, Napoleón Bonaparte se ve en la necesidad de irse de Egipto. Nelson, el almirante Horacio Nelson, el inglés, ha descubierto que hay 300 barcos franceses anclados en la bahía de Abukir, que son de donde han bajado las tropas. Y Nelson, en una batalla increíble, batalla, en fin, absolutamente sin resistencia, con sus barcos cañoneros va hundiendo uno por uno los 300 barcos que están allí anclados franceses. Se quedan las tropas de Napoleón sin posibilidad de huir de Egipto, pero Napoleón necesita escapar de allí. Así que el 12 de agosto, él se acerca a la meseta de Giza, tiene planes de irse de allí en dos fragatas pequeñitas, y pide a sus hombres que lo acompañen hasta la puerta de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, en 1799, no era el monumento turístico que hoy es. No tiene, evidentemente, luz eléctrica como hoy hay. No hay un Javibi, un guardián en la puerta, picándote la entrada. Está infestada de murciélagos y de insectos. Nadie entra en la pirámide desde hace mucho tiempo porque no hay nada que ver a los ojos de aquella gente en el interior de ese monumento. Y pese a eso, Napoleón pide entrar en la pirámide, asciende hasta una de sus estancias, que la llamamos hoy la Cámara del Rey, y allí exige que le dejen a solas. Y pernoctará, estará toda la noche en el interior de la Gran Pirámide. Cuando a la mañana siguiente, 13 de agosto de 1799, Napoleón sale de la pirámide al amanecer, lo hace con mala cara. No ha pasado una buena noche, es evidente. Está pálido, está demacrado, y sus hombres, preocupados, se le acercan para atenderlo y le preguntan, Sire, ¿qué os ha sucedido? Y él responde una frase que es el origen de mi novela. Él dice, aunque os lo contara, no me ibais a creer. No contó nunca Napoleón Bonaparte lo que le pasó. Ni siquiera cuando años más tarde, habiendo pasado ya por las fases de cónsul y de emperador en Francia y de conquistador de media Europa, es obligado a exiliarse en la isla de Santa Helena y allí se lleva a un noble con él, Emmanuel Las Casas, para redactar sus memorias, quiere dictar sus memorias. Y Emmanuel Las Casas le pregunta por aquella noche en la pirámide, ¿qué os sucedió en la pirámide? Y él se niega a responder. Así que ahí hay una laguna histórica en torno a una anécdota interesante que a mí me resultó especialmente interesante para comprender la figura de Napoleón. Escribí La pirámide inmortal después de un proceso de documentación muy frustrante, porque durante meses estuve buscando algún tipo de detalle, de slith de Napoleón, comentario en alguna carta privada, se escribían muchas cartas en aquella época, Josefina, por ejemplo, la esposa de Napoleón, no le acompañó a su campaña egipcia, se intercambiaban cartas y allí contaba cosas, nada, ni rastro de por qué habría querido meterse en un monumento nauseabundo en aquella época, como era la gran pirámide, y ni mucho menos de lo que le ocurrió en su interior. Así que decidí explorar, esto lo hacemos mucho los escritores, en círculos concéntricos alrededor de la gran pirámide a ver si averiguaba cosas. Y cuanto más lo intentaba, más frustrado me sentía, porque no había nada que me indicara qué le podía haber ocurrido a Napoleón. Llegó un momento, después de mis primeras visitas al país del Nilo, yo empecé a visitar Egipto en 1995, llegó un momento en 1997 en el que tuve la oportunidad de pernoctar también en la gran pirámide, quedarme una noche en la cámara del rey de la gran pirámide. Y aproveché esa circunstancia, yo quería escribir un reportaje, entonces era periodista, no era novelista, pero quería escribir un reportaje sobre esa cuestión, acepté quedarme una noche en la gran pirámide y les iré contando cosas de esa noche en estos próximos minutos y con lo que yo experimenté en aquella velada tuve algún elemento más para construir mi historia. Pero antes de contarles lo que ocurrió, déjenme contagiarles mi fascinación por la gran pirámide. La gran pirámide es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía está en pie. Es un monumento que se construye en un periodo de tiempo indeterminado. Los egiptólogos durante mucho tiempo han dicho que 20 años, ya está bastante claro que se emplearon muchos más en el reinado de un faraón del que conocemos muy poco, que es el faraón Keops de la Cuarta Dinastía. Es un monumento extraordinario porque está orientado perfectamente a los puntos cardinales, porque se utiliza una técnica de construcción inédita, se ejecuta la obra con un ángulo de 51 grados que mantiene una estructura perfecta del monumento que hace que no colapse. En fin, es un prodigio para aquel tiempo. Piensen ustedes que estamos hablando del entorno del 2500 antes de Cristo. Era la época en la que en Galicia estábamos haciendo dólmenes. la diferencia entre un dolmen y una pirámide como la Gran Pirámide es colosal, es mucho más grande que la que puede existir hoy entre un país de África y la sede de Google. Aquello era el primer mundo absoluto y estaban haciendo una obra que era increíble. Es una obra que cuando hoy se visita produce evidentemente mucho asombro. Tiene una cámara subterránea a la que se accede por su entrada. Piensen ustedes que la pirámide estaba completamente revestida con bloques de piedra, de caliza, lisos, sin fisuras aparentemente que daban una sensación como de ver una montaña pulida, blanca en medio del desierto. Nadie sabía por dónde entrar pero los árabes en el siglo X el califa al-Mamun se dedicaron a buscar desesperadamente una entrada porque pensaban que en aquella mole tenía que haber un tesoro y al-Mamun fue dando golpes en distintas partes del revestimiento, se desnudó parte de la pirámide y encontraron, bueno, practicaron un túnel con cincel que es este túnel de aquí pequeñito por el que entraron dentro de la pirámide y encontraron, tropezaron con estos pasillos, esta red de pasillos, un pasillo descendente a una cámara sin acabar o aparentemente sin acabar y otro pasillo ascendente que daba a una cámara central a una gran galería, cuando digo gran galería estoy hablando de una galería de ocho metros, casi nueve metros de altura en forma de caballete, en forma, en fin, así, con ángulos que a su vez conducía a una estancia mayor forrada de granito rojo llamada hoy por los turistas y por los expertos la cámara del rey. No sabemos si alberga un rey porque cuando Alma Mun entra buscando tesoros estaba vacía, no había nada, ni una estatua, ni un documento, ni nada vacío, parecía una broma, se habían esforzado en encontrar la entrada y cuando la encuentran hay grandes pasillos, tortuosos, pero están vacíos. Bueno, lo interesante de este asunto es que esa gran pirámide no ha dejado de producir fascinación desde la época de Alma Mun, estamos hablando del siglo X, como les decía. Pensábamos que lo habíamos descubierto todo, pero en los finales de los años 80 y a lo largo de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX, se produjeron una serie de descubrimientos arqueológicos muy interesantes. resulta que de la cámara de la reina, la cámara central del monumento, parten dos conductos pequeñitos de 20 por 20 centímetros que se adentran dentro de la pirámide como si fueran dos tuberías y que se pierden dentro de la mampostería. Estos conductos Napoleón no los vio. Es en 1872, mucho tiempo después, cuando dos ingleses, los hermanos Dixon, buscando también tesoros, porque allí siempre se ha entrado a buscar un tesoro, empezaron a dar golpes en las paredes de la estancia y se dieron cuenta de que al dar en algún sitio sonaba hueco. Así que perforaron, vieron que apareció un conducto allí raro y de ese conducto cayó una bola de piedra que era el martillo de los antiguos egipcios, una bola de dolerita, un gancho de metal y un trozo de madera, una especie como de vara de madera. Ellos recogen esas reliquias porque saben que nadie en 4.000 años ha visto nada parecido en la gran pirámide, pero aquello no vale gran cosa, no son los tesoros que ellos esperaban. Bueno, en los años 90, inspirado por ese hallazgo de los hermanos Dixon, de ese gancho, de esa madera, etcétera, en los años 90 se nos ocurre a los humanos que somos una especie muy ocurrente, introducir unos robots, unos robots, una especie de coche teledirigido con un cable, con una cámara de televisión en el frontal que se mete dentro del túnel no se mete dos metros, tres metros, ni cuatro, ni seis, ni veinte, ni veinticinco, ni cincuenta, son más de sesenta los metros en los que se mete ese robot dentro de la pirámide. Y cuando llega al final lo que encuentra es una portezuela de veinte por veinte centímetros con dos pomos de cobre que son estos que ustedes ven aquí que impide el paso. En el año 92 se hace otro robot, National Geographic lo construye y esta vez ya, insisto, somos una especie muy ingeniosa, le colocan un taladro en la punta del robot y el taladro perfora la puerta y cuando perfora la puerta introducen una cámara, esto a sesenta metros dentro de la pirámide, no es al lado, no se puede manejar con las manos, todo es como los robots de Marte, a distancia. Y cuando ya están con ese agujero hecho y introducen en la cámara ¿qué es lo que se encuentran? Otra puerta. Esa era la situación en 1992. Estos eran los túneles, empezaron, claro, evidentemente las especulaciones de este robot que había llegado a la portezuela, quizá la portezuela lo que hace es separarnos de otra estancia. A lo mejor ahí estaba la cámara del tesoro, estaba Keops. Así que tanto tiempo después empezamos a vibrar otra vez con la posibilidad de encontrar tesoros, algo dentro de la pirámide. Les dije que había dos pasillos, introdujeron el robot en el otro pasillo, obviamente, y al introducir el robot en el otro pasillo vuelve otra vez a repetirse la historia. Se mete dos, tres, diez, veinte, treinta, cincuenta, sesenta y tantos metros y cuando llega al final otra puñetera puerta. No llega a ningún sitio, está como bloqueado el lugar. Bueno, hay muchas especulaciones sobre ese lugar. Sabemos que para entrar en la cámara del rey, donde también hay otros dos conductos, pero que esta vez salen fuera del monumento, no tienen secreto, para entrar en esa cámara del rey, antiguamente había un rastrillo con tres puertas que caían. Es posible que eso sea un mecanismo que imite esa entrada a la sala principal de la gran pirámide, pero no lo sabemos. En 2015 empieza otro proyecto de investigación que se llama Scan the Pyramids. Este ya es de Alucine. O sea, Scan the Pyramids se basa en unos trabajos hechos por un nieto de asturianos, Luis Álvarez, premio Nobel de Física, que entre 1966 y el 69 se le ocurre a este hombre que había estado en el proyecto Manhattan participando en la construcción de la bomba atómica, que llegó a volar en el avión en el B-29 que iba al lado del Enola Gay y lanzó la bomba sobre Hiroshima para ver lo que pasaba. O sea, este tipo de repente se le ocurre que dado que la Tierra, solo saben los físicos, es bombardeada continuamente por rayos cósmicos, una serie de partículas de energía que vienen del universo, se podrían colocar unos sensores dentro de la pirámide que midieran la cantidad de rayos cósmicos que caían sobre ellos. Estos rayos cósmicos se deshacen, se pierden a medida que atraviesan materia, pues si hay mucha masa de piedra llegan menos rayos cósmicos y con el cálculo de los rayos cósmicos que debían caer de verdad, podía calcular si podían haber cámaras secretas o huecos dentro de la pirámide. Bueno, la tecnología en el 66 no era muy allá, estábamos todavía con los teléfonos de rosca, acuérdense, y aquello no funcionó, pero la idea la recogió un equipo en 2015 internacional. Hicieron varias pruebas a ese respecto y descubrieron que había efectivamente oquedades dentro de la gran pirámide. Encima de la gran galería esta de 9 metros que les he dicho antes que conduce a la Cámara del Rey donde se quedó Napoleón a pernoctar, descubrieron que hay un hueco de 30 metros de largo, tan grande como la gran galería que todavía hoy no sabemos lo que contiene. Y descubrieron un pasillo sobre la puerta de entrada de la gran pirámide al que en estos últimos días, lo habrán visto en las noticias, han introducido un endoscopio con una cámara a través de una grieta de la pirámide y han descubierto que efectivamente hay un pasillo allí que nadie ha recorrido en 4.500 años, que tiene 9 metros de largo y que se detiene bruscamente y no sabemos con qué función. Pero es que además este scan de pirámides ha querido hacer algo muy interesante que es hacer termografías de la gran pirámide de tal manera que hacen fotos de infrarrojos y pueden calcular si hay diferencias de temperatura en distintas partes de la pirámide y si hay pasmense corrientes de aire que puedan salir de la gran pirámide lo cual evidenciaría que hay huecos y evidentemente en esas termografías han encontrado que efectivamente hay corrientes de aire y zonas frías hay lugares que traslucen que dejan entrever que hay evidentemente lugares huecos. Bueno con esto les he contagiado un poco de la intriga y de las cosas que tiene la gran pirámide de la fascinación nada de esto lo sabía Napoleón tenía ni idea él entró en los pasillos que descubrieron los árabes en el siglo X y no se podía imaginar que pudiera haber ese tipo de oquedades o de cámaras secretas pero Napoleón pasó esa noche de infierno en la pirámide de la que nunca quiso hablar antes de la mía antes de yo imitar a Napoleón otros habían pasado noches en la gran pirámide y en concreto un señor llamado Paul Horn que es un músico es un tipo era falleció hace unos años muy particular este hombre como David que nos ilustra con su música iba con una flauta travesera por ahí por el mundo y se dedicó a ir a grandes lugares a grandes monumentos a tocar la flauta para ver la acústica del lugar bueno en 1975 Paul Horn recibe permiso para pasar una noche en la gran pirámide y él se mete con su flauta travesera y una grabadora a la cámara del rey y durante un tiempo con solo el uso de su voz o el uso de la flauta hizo pruebas acústicas en la gran pirámide yo no les puedo contar mucho sobre cómo es la gran pirámide si ustedes no han estado ahí es un lugar que hay que ver pero sí que les voy a invitar a que sientan cómo es la cámara del rey que la sientan gracias a la acústica de Paul Horn antes de que les cuente lo que a mí me pasó me gustaría que cerrasen los ojos por unos segundos y que escuchasen lo que les voy a ofrecer así suena la gran pirámide ¿están listos? la gran pirámide 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 Paul Horn Paul Horn dijo que en algún momento tuvo la sensación de que al proyectar su voz había creado el eco que generarían ocho personas era como si de repente hubiera ahí un coro con él un pequeño coro pero él estaba solo en la gran pirámide y sin embargo lo cuenta en el disco en un folleto que publicó en su época sintió la presencia de algo bueno yo todo esto lo sabía cuando en 1997 fui a la gran pirámide había escuchado el disco de Paul Horn había leído muchos libros sobre el tema había visto maldita sea la hora Indiana Jones en busca del arca perdida ¿se acuerdan ustedes de ese momento en el que Indy encuentra la trampilla del pozo de almas que corre la piedra y ve que está lleno de serpientes yo todo eso lo tenía en mi cabeza pero sobre todo tenía en mi cabeza y con mucha obsesión la peripecia de Bonaparte ¿qué demonios le pudo haber pasado para que no contara lo que pasó lo que vivió? bueno en el año 97 encuentro la vía para que me den un permiso más o menos de pernocta me llevan en fin mis cómplices a la cámara del rey me dejan allí como a Napoleón en su momento pero lo que yo no podía esperar es que aquellos truanes cuando se fueron de la pirámide decidieron bajarle los plomos a la luz eléctrica y me dejaron a oscuras no tengo palabras para describirlos yo llevaba solo en mi mochila una botella de agua un paquete de galletas y una linterna me habían quitado la cámara fotográfica porque mi incursión debo decírselo ya puedo decírselo más o menos ahora no fue exactamente oficial aquello había sido en fin un poco pues con sobornos y con cosas así en fin y tal y y no querían que dejara huella en fin con una fotografía o con un vídeo o algo parecido así que me dejan a mí solo con esos tres elementos galletas agua y y la linterna la linterna era una linterna que yo utilizaba en el museo del Cairo o en algún sitio pues para iluminar una pieza en fin mal ilustrada ¿no? para verla una linterna pequeñita me aferro a la linterna como si fuera lo último mi último salvavidas y evidentemente en la cámara del rey enciendo la linterna pero veo que a los 15 minutos aquello empieza a fallarme yo soy chico de campamentos de mi época de Teruel y me dediqué a hacer lo que hacíamos en los campamentos cuando se acababan las pilas y es chupar los polos de la pila para ver si aquello le daba un poco más de nada o manera aquello terminó muriéndose así que piensen ustedes un chaval de 26 años que quería escribir el reportaje de su vida que había conseguido quedarse a solas en la cámara del rey de repente se queda a oscuras y con todas esas cosas la música de Paul Horn Indiana Jones las lecturas de libros sobre el antiguo Egipto y sus maldiciones en la cabeza lo que hago es irme a una de las esquinas de la habitación de la cámara es una cámara de 10 metros de largo por 5 de hondo y 5 de alto cubierta por 9 losas de granito rojo de 70 toneladas cada una paredes absolutamente límpidas lisas y sólo un sarcófago es esto que ven ustedes aquí en los planos ahí al fondo este sarcófago un sarcófago vacío de una sola pieza 2 metros de largo 90 centímetros de ancho donde sí cabe una persona evidentemente pero si uno se tumba en ese sarcófago no se va a poder mover bueno a mí lo que se me ocurre es ponerme en una de estas esquinas agazapao con la espalda cubierta por si venían las serpientes de Indy hay un momento en esa circunstancia piensen ustedes que yo estoy separado del exterior del monumento por unos una mampostería unos muros infinitos es decir estamos hablando de metros y metros de piedra maciza donde y ustedes lo han percibido en esta grabación que les he puesto donde incluso respirar produce un eco donde yo creo que hasta escuchaba como se movía la sangre por el cuerpo hay un momento en el que el aislamiento sensorial es tan brutal que empecé a sentir que mis manos el contorno de mi cuerpo esta cosa que es la autopercepción que todos tenemos empieza a desaparecer tengo la sensación de que estoy fundiéndome con la negritud de la sala que me estoy disolviendo lo he dicho muchas veces me estoy disolviendo como lo hace un azucarillo en una taza de café negro y ese momento a mí me impresiona me levanto empiezo a dar palmas a tocar las paredes para tener contacto con algo en maldita la hora toco las palmas porque aquello empieza a vibrar y a resonar como un demonio y en un momento dado necesitando hacer algo para mantenerme en el lado de los vivos y no fundirme con la oscuridad de los muertos me dirijo al sarcófago sé dónde está mi percepción lo tiene más o menos ubicado y ustedes dirán Javier está loco pero es que no había otra cosa que hacer me metí dentro del sarcófago y me tumbé yo creo y se lo digo a la mano en el corazón que Napoleón hizo lo mismo o sea si estuvo seis horas o siete en el interior de la pirámide no tenía nada que hacer o sea al final acabas jugando con el elemento el único elemento que tienes que es el sarcófago y seguro que se tumbó allí y quiero creer que le pasó lo mismo que empezó a pasarme a mí dentro de ese sarcófago dentro de ese sarcófago yo empecé a tener una sensación un poco rara es granito es frío es piedra es liso pero oye estaba bien estaba cómodo tan cómodo que en un momento determinado empecé a sentir que el sarcófago me abrazaba que tenía mis medidas que yo llenaba el sarcófago evidentemente era un delirio un delirio de percepción pero yo tuve la sensación de que tenía mis medidas y en ese momento recordé una de mis lecturas una lectura que también había hecho el joven general Napoleón Bonaparte que era un tipo muy culto y que además le fascinaba el mundo antiguo y que aceptó su misión de conquistar Egipto encantado porque era el origen de lo que él pensaba que estaba detrás de nuestra civilización Bonaparte en una de esas lecturas que yo compartí con él de años siglos después descubrió que ese sarcófago efectivamente abrazaba a la gente o algún sarcófago como ese abrazaba a la gente se cuenta en un libro que se llama De Isis y Osiris es de un historiador griego Plutarco que cuenta la historia de la religión egipcia y cuenta un cuento muy bonito cuenta la historia de los dos grandes dioses del panteón egipcio Isis y Osiris que son hermanos y a la vez matrimonio y que gobiernan el país del Nilo la gran obsesión del matrimonio divino y real es mantener el maat el equilibrio que todo funcione con suavidad ni con exceso ni con defecto el maat debería ser algo que debían tatuarse los políticos en este país pero bueno maat y el hermano de Osiris el dios Set contemplaba ese gobierno con una mirada aviesa porque sintió lo mismo que sintió Caín respecto a Abel y que vemos en tantos dramas de la mitología sintió envidia o su hermano Osiris estaba casado con una mujer maravillosa y gobernaba Egipto tenía todo el poder a su disposición él quería eso y la única manera de acceder a eso era asesinando a su hermano así que urde un plan de asesinato el plan consiste en invitar a los 72 dioses de Egipto a una fiesta y en esa fiesta se presenta Set con un sarcófago lo coloca en el centro de los 72 dioses y les dice que ese sarcófago se lo va a regalar a aquel de los invitados que una vez tumbado en el sarcófago el sarcófago le quede bien y lo van haciendo uno por uno se van tumbando todos en el sarcófago a ninguno le queda bien hasta que el último que es el anfitrión en fin el jefe que es Osiris se tumba en esa caja de piedra y le queda perfecta el sarcófago lo abraza tiene sus medidas y en ese instante de alborozo Set echa la tapa al sarcófago la clava y lanza el sarcófago al nilo para que el dios muera ahogado yo estoy dentro del sarcófago y me abraza y me acojono perdón siento ese pavor que te da la memoria lectora bueno salto del sarcófago y decido pasar el resto de la noche como puedo buenamente les voy a contar luego lo que pasó pero la historia de Osiris en aquel drama es muy interesante porque Isis que ve aquello desespera no puede detener a Set Set has lanzado el sarcófago al río y la corriente se lo ha llevado y Isis emprende una búsqueda desesperada que dura tres días y al tercer día encuentra el sarcófago varado bajo las raíces de una acacia se aproxima al sarcófago desesperada revienta las grapas con las que ha sido sellado abre el sarcófago y se encuentra a su marido muerto al dios Osiris muerto en su interior y entonces recurre a una magia nos dice Plutarco ancestral y poderosa que logra revivir logra resucitar a Osiris temporalmente y en ese tiempo Isis hace el amor con él y se queda embarazada de el que sería su hijo el dios Horus Horus nos sigue contando la leyenda crecerá con los años y terminará vengando el asesinato de su padre matando al diablo de Seth hay muchos otros detalles en esta historia obviamente los mitos son mucho más complejos pero este a mí me resultaba muy chocante porque era una historia de muerte y de resurrección a los tres días era algo que tenía dentro de mi cultura cristiana también y que me resultó muy interesante y que no comprendí en ese momento hasta que llegó mi momento de salida de la pirámide verán después de unas seis horas más o menos ahí pierdes la noción del tiempo realmente luchando contra la oscuridad y contra tus miedos y tratando de mantener cierto contacto con tu propio cuerpo mis sentidos salvo el de la vista se habían aguzado y especialmente el del oído que era el que más disgustos me estaba me estaba dando y en un momento determinado escucho un ruido que no es el normal es un ruido como de golpes ¿no? que no está cerca de mí lo noto lejano pero lo oigo con claridad y es que a muchos metros de distancia luego lo comprendí los tipos que me habían dejado sin luz en la gran pirámide estaban volviendo a por mí yo no sabía si era de día o de noche todavía estaban volviendo hay una puerta hay una reja con candado con la que se cierra la gran pirámide estaban abriendo la reja y venían a por mí yo no esperé a que subieran a por mí o a que vieran la luz mi cerebro comprendió identificó lo que estaba pasando así que decidí abandonar a tientas la pirámide volver por el pasadizo con el que había entrado a la cámara del rey bajar la gran galería a oscuras utilizar los pasillos el pasillo descendente a tientas me golpeé rodé caí me magullé o sea en fin bien lo mío si ya con la luz del día yo con las escaleras me llevo mal imagínense ustedes ahí y cuando logro alcanzar la verja donde estaban los los que me habían llevado hasta allí veo que está amaneciendo salgo al exterior y la sensación que tuve es bueno es casi es indescriptible con palabras es la sensación de estar vivo de repente comprendí que estaba vivo nunca había sentido la vida como en ese momento y nunca había sentido el alivio de haber escapado de las garras de la muerte y nunca había comprendido mejor lo que debió ver durante aquellos instantes Osiris en su resurrección de alguna manera yo había resucitado como Osiris había muerto y había resucitado en aquel instante preciso esto que se lo estoy contando de manera tan lineal y tan ordenada créanme que yo he tardado años en procesar años y eso me llevó en 2002 esto ocurre en el año 97 en 2002 a publicar a escribir El secreto egipcio de Napoleón que es la primera versión de la novela pero tiempo más tarde a volver a revisarla en 2014 publico La pirámide inmortal que es la versión final de la novela pero en 2019 me embarco en un proyecto de televisión para Movistar que no sé si ustedes habrán visto que se llama Otros mundos y hay un capítulo dedicado a Napoleón en la pirámide y vuelvo a pedir bueno esta vez ya lo pido oficial un permiso para rodar en el interior de la gran pirámide quería rodar un capítulo reconstruyendo la noche de Napoleón en la cámara del rey y me dan los permisos ya soy una persona seria me han dado el premio planeta no sé me hacen caso y ahí ocurre una cosa que no la he contado nunca pero se la voy a contar a ustedes en esta esta atmósfera que estamos creando y es que cuando mi equipo de rodaje está en la cámara del rey con un actor vestido de Napoleón metiéndose en el sarcófago y reconstruyendo lo que yo creo que le pudo haber pasado de repente las luces de los leds que llevan empiezan a fallar esto es muy común en la pirámide y todavía nadie sabe muy bien por qué los equipos eléctricos llega un momento que se agotan muy rápido dentro de la pirámide y me pide Alfonso que era el director de rodaje que como yo era el que estaba allí mirando estaba viendo cómo trabajaba todo el equipo que si podía ir al exterior de la pirámide salir y llevarles otros leds nuevos traer unos recambios y la pirámide estaba apagada y yo de repente tengo que volver a bajar por la gran galería y por aquellos pasillos en aquella oscuridad que yo conocía del año 97 y salía al exterior y era de noche no era de día como la primera vez pero durante un microsegundo volvía a sentir otra vez ¡ah! esa cosa ¿no? ese latigazo en el alma no sé muy bien cómo describirlo ese latigazo en el alma total que terminamos aquel rodaje y yo tenía ya un proyecto en marcha para adaptar a cómic la pirámide inmortal pero a raíz de aquello hablé con el dibujante y con todo el equipo de adaptación al cómic para darle ya el punto final y mi última revisión de toda esta peripecia autobiográfica pero volcada sobre Napoleón es el cómic de la pirámide inmortal así que esta es una historia la de Napoleón en 1799 la de mi esfuerzo por imitarlo y la de todas estas peripecias que les he contado así un poco con una cierta cronología tratando de mantener un orden psicológico de narración que a mí me ha afectado en lo profundo ¿no? porque me ha conectado con esa fuerza que evitamos todos pero que está ahí y con la que no sabemos muy bien qué hacer que es la muerte ¿no? y y me ha hecho comprender que las pirámides y buena parte de lo que es la cultura egipcia en realidad era el esfuerzo de una civilización maravillosa longeva como pocas precisamente por combatir a la muerte todo lo que hicieron era para combatir a la muerte todas sus historias de dioses de dioses traicioneros de dioses que morían y resucitaban todo eso en realidad era una puesta en escena intelectual para comprender caramba el gran misterio que es la muerte pero la muerte es un gran misterio porque lo contemplamos desde la vida bueno esto es un poco ese viaje no sé si me enrollo mucho sí bueno ya ese es un poco el resumen de este viaje pasional al corazón de la de la gran pirámide y que utiliza como excusa para que vean ustedes como se construyen algunas novelas históricas utiliza como excusa una frase aunque os lo contara no me ibais a creer Napoleón regresa bueno logra escapar del cerco de Nelson Nelson ha hundido su flota pero después de aquella noche en la gran pirámide tres días después se acerca a las costas de Alejandría se embarca en una fragata custodiado por otra pequeñitas y logra sortear el el cerco de Nelson llega a Francia en septiembre de 1799 y da el golpe de estado al mes siguiente que lo convierte en cónsul el Napoleón que llega a Francia es un Napoleón extraño es un hombre que ha dejado atrás a 30.000 hombres que ha perdido la mayor flota de la historia de Francia y este tipo en vez de ser fusilado en el acto como traidor de repente logra convencer al directorio de que es un hombre que viene con una misión sobrenatural de dónde saca la fuerza el convencimiento para lograr eso que luego lo convertirá en el gran personaje del siglo XIX de dónde saca la fuerza yo estoy casi seguro de que la fuerza la saca de esa noche y de esa epifanía que igual en Napoleón fue mucho más fuerte que la mía en la gran pirámide de hecho hace muchas cosas Napoleón cuando ya es emperador modifica el palacio del Louvre el palacio real del Louvre lo rodea de esfinges que todavía están allí construye la plaza de la ópera del Châtelet con unas esfinges también egipcias decora algunos techos del palacio hoy museo con escenas de Isis y Osiris yo creo que nada de esto es casual y hasta fíjense ustedes le cambia el escudo a París el escudo de París es una barca sobre el río Sena si ustedes van mañana a París lo verán en las papeleras en los membretes del ayuntamiento en todas partes bueno lo que hace Napoleón es colocar en la proa de la barca de la diosa perdón de París una diosa Isis y encarga un estudio esto es genial para tratar de demostrar que la ciudad de París etimológicamente viene del término Par-Isis y que en donde hoy se levanta Notre-Dame la catedral de Notre-Dame en realidad hubo un Iseum un templo dedicado a la gran diosa que logró la resurrección del dios Osiris en fin que historia tan maravillosa en una estancia aparentemente inocua de la gran pirámide con un sarcófago sin tapa aunque ahí la ven ustedes en una reconstrucción de cómo pudo ser esa tapa menos mal que no había tapa porque entonces ya me da un pasmo y que inspiró desde luego mucho a Napoleón Napoleón leyó además de Isis y Osiris de Plutarco otras novelas como esta de Seti Setos era un pequeño bestseller de la época una novela donde se hablaba de la muerte y resurrección simbólica durante un ritual del dios perdón del faraón Seti yo creo yo creo que todo esto influye en la mentalidad de Bonaparte él ha leído mucho es un tipo culto conoce o empieza a conocer gracias a la exploración de sus sabios los libros de los muertos todo eso está ahí bueno esto ya no les voy a contar porque ya no me da tiempo pero sí que quiero que tengan ustedes y se lleven esa certeza en la cabeza de que Napoleón Bonaparte vivió un antes y un después en esa noche en la gran pirámide él entró como general con 29 años y salió de allí con el destino de emperador le cambió la vida pero les diré algo es que a mí también me cambió la vida yo entré como periodista entré para hacer un reportaje sobre Napoleón que jamás escribí y el destino me llevó a convertirme en escritor porque era la única forma de contarles historias como estas las herramientas del periodismo de la crónica o de la historia no me alcanzaban para contar esto las de la novela señoras y señores indudablemente sí muchas gracias creo que ha quedado claro por si alguno de ustedes no lo sabía que Javier Sierra es un extraordinario contador de historias es un hombre muy sensible y es un hombre valiente hay que tener valor bueno o temerario valiente yo que soy mucho más prosaico lo que hubiera salido de la pirámide es con enseñando la caja de galletas enseñando la marca de agua y pidiéndole a las respectivas marcas una pasta como patrocinadores de la aventura en la pirámide la linterna que parece que era una linterna muy buena desde esa época también les digo ya solo compro linternas de dinamo bueno luego me dice la marca de galletas y la marca de agua alguna pregunta tienen ustedes alguna curiosidad sobre lo que nos ha contado Javier Sierra de su experiencia en la gran pirámide que ha dado lugar a la pirámide inmortal y ahora al cómic que se ha hecho con respecto a esa novela de Javier estamos todos dentro de la pirámide yo me quedo fuera yo seguro que soy muy cobarde me quedo fuera eso sí enseñando las galletas y la marca de agua no hay ninguna cuestión bueno pues les les recuerdo que después de la intervención para acabar ya el acto de la tarde de David ustedes podrán en el exterior en el hall del auditorio pues los autores tanto los dos de hoy José Carmo Poyato como Javier Sierra como los de mañana Luz Gabás y Nacho Árez que están con nosotros les informarán si ustedes quieren algunos de sus libros agradezco también a la librería que ha traído las obras de estos autores muchas gracias escuchamos a David y hasta mañana no se lo pierdan porque mañana hablo yo aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias por la cultura de Berín y por estas jornadas que es María José Cabanas. Por favor, si puedes subir un momento. ¡Gracias!